Alegría, alegría, alegría Alegría nació con virtud Ese niño llamado el Mesías Que ha traído al mundo la luz Luz radiante que nunca se apaga Y que nunca apagar se podrá Alegría que ha nacido Nuestro rey en Belén de Judá Alegría que ha nacido Nuestro rey en Belén de Judá Alegría, alegría, alegría Alegría en el corazón Pues el Padre a su Hijo envía Ofreciendo al mundo salvación Hoy mis versos a Jesús regalan Melodías de amor al cantar Alegría que ha nacido Nuestro rey en Belén de Judá Alegría que ha nacido Nuestro rey en Belén de Judá Alegryan, alegría, alegría Alegría en el pueblo Alegría, alegría en el pueblo Allá en el campo y la ciudad Allá en el campo y la ciudad Y los del pueblo celebrar Toda mi gente se goza Celebra mi pueblo unido Celebra alegre y contento En espíritu de amor de Jesús El nacimiento recibe este año nuevo Celebra alegre y contento En espíritu de amor de Jesús El nacimiento Alegría, hay alegría en el pueblo 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 Alégrense, hay alegría en el pueblo Alégrense, celebra mi madre Allá en el campo y la ciudad Y los del pueblo se le erran Toda mi gente se goza Aléjense, aléjense Ay, aleví en el pueblo Aléjense, se le erran a Emanuel Aléjense, se le erran a Emanuel